¡Hola, amigos! Soy Victoria Bellido Durán. Bienvenida a Tips para ser feliz. Ahí va el viejísimo cuarto tip. Profundiza los tres puntos del tip de hoy en la vida, en Dios, en ti. En la vida. Profundiza en la vida, en lo que te rodea, en el sentido de la vida. Y cuando hagas eso, vas a ver la realidad de la vida. Porque en la vida misma, en la naturaleza, en todo lo que te rodea, ¿no? Pues vas a poder descubrir que hay un creador, ¿vale? Que las cosas no se han hecho así, tal cual, de la nada, ¿sí? Tiene que haber vivido un creador porque nada sale de la nada. Tiene que haber vivido algo para que pueda salir lo demás, ¿vale? O sea, descubrías que hay un creador. Así que, si profundices en la vida, si examinas la vida, ¿no? Si profundizas, ¿no? Si te pones a analizar, ¿no? Vas a descubrir el verdadero sentido de la vida, ¿no? Porque a veces uno va viviendo y el hecho de vivir no hace que profundices, ¿no? Quizás, bueno, quizás, no sé si es tu caso o no, pero hay personas que se dejan llevar por la vida. En el sentido en que hacen lo que todo el mundo, ¿no? Van siguiendo el ritmo de la vida, o sea, por ejemplo, pues, viven su infancia, viven su adolescencia, viven su juventud, como toca estudiar, pues cuando terminan de estudiar al bachillerato, pues se ponen a estudiar una carrera universitaria o se ponen a ser módulos o alguna cosa y luego van a trabajar, ¿no? Y si van siguiendo, para decir de cierta manera, la vida, ¿no? Pues la vida, pues es eso, es vivir, crecer e ir haciéndolo hasta que uno muera, ¿no? Pero profundiza en la vida, en el sentido de la vida y si profundices en la vida, eso te va a hacer feliz porque vas a encontrar la verdad, ¿vale? Si profundices en la vida, en el sentido de la vida, vas a descubrir que Dios existe, ¿vale? Y que Dios solo hay uno, ¿sí? Dios uno vitrino y que, bueno, ya estamos en el segundo punto, ¿no? Luego, al descubrir a Dios, profundiza en Dios, ¿no? O sea, si todavía no has tenido la gracia de encontrarle, tú profundiza, ¿sí? Y vas a poder ver, conocer a Dios, o sea, qué bonito poder conocer a Dios, ese Dios de amor que tanto te ama, que te espera, que te espera en el sagrario, ¿no? Porque Jesús es Dios y está en el sagrario, en todas las iglesias católicas, donde haya sagrario y donde esté el Santísimo, porque, claro, hay sagrarios que quizás están, hay iglesias que están cerradas y que no tienen la reserva, ¿no? Pero en todo donde haya Jesús sacramentado, pues ahí está Dios, pues profundiza en la fe y qué mejor que profundizar, pues ve a hablar con Dios mismo, ¿no? O sea, de tus problemas, de las cosas que no entiendes, de todo, de compartirle tus penas, tus alegrías, pues claro, no solo las penas, ¿no? Pues de compartirle todo, ¿no? Y profundiza en Dios, en su amor, en cómo es Dios y eso te llevará a profundizar en la fe católica, ¿sí? Porque Dios fundó la iglesia católica para que te salves, ¿vale? Para que tengas una ayuda, para que seas santo y puedas llegar al cielo, para que seas... Bueno, la iglesia católica está para que puedas recibir los sacramentos, puedas recibir a Dios mismo, que se te da en los sacramentos, qué fuerte, sí, pero es así, para que puedas recibir su perdón en el sacramento de la confesión o el sacramento de la penitencia, que también se llama así. Y al haber confesado, al no estar en pecado muerta, pues que puedas convocar y tenerle en ti, dentro de ti. Pues profundiza en todas estas cosas, ¿no? O sea, en las maravillas de la fe católica, en las maravillas de Dios, ¿no? Y por ejemplo, pues si no entiendes, pues profundiza, ¿no? Pues lee la Biblia, lee el catecismo de la iglesia católica, que está muy bien explicado, la verdad, te lo vas leyendo y hay el catecismo, el catecismo, bueno, el catecismo, no tengo que, no lo he pensado, te lo enseño en otro vídeo, ¿vale? Bueno, pues hay el catecismo y el compendio, que el compendio es mucho más breve, pero te explica con pocas palabras, muy resumidamente, lo que te dice el catecismo, ¿vale? Pero lo que está muy bien, porque si luego quieres explayarte más, pues vas con el catecismo grande, el catecismo en sí, y si no, pues si quieres, pues puedes empezar con el compendio, como quieras, como veas, ¿no? Pues lo que te animo es que profundices en Dios, que es el segundo punto del título ahí, y profundizar en Dios, pues a querer conocerle, pues para conocerle tienes que hacer los evangelios, porque Jesús es Dios, en la Biblia se habla de Dios, la Biblia es, ha sido inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, si te lees, verás, conocerás a Dios, ¿no? Y también en el fondo, pues conocerás al hombre, ¿vale? La relación del hombre con Dios, ¿vale? Y ya vamos al tercer punto, en ti. Cuando hayas profundizado, no es, ahora he dicho esto, no es en plan que diga, no es en plan, he profundizado durante tres días y he profundizado en todo lo que puede uno profundizar, no. Es una cosa, es un camino para ir haciendo a lo largo de toda tu vida, porque es imposible captar todas las cosas en poco tiempo, ¿no? Y hay cosas que a veces, es hasta que no vives ciertas circunstancias, hasta que no has pasado ciertas cosas, no has experimentado, no has vivido ciertas, ciertas cosas que te llevan a entender, que te hacen captar lo que es la vida o cosas de la vida, porque en general, pues vale, ¿qué sentido tiene la vida en general? Pero ves, ¿no? Por ejemplo, cuando profundizas en la vida, ves que realmente has venido al mundo para servir, ¿no? Y eso lo ves más claro, ¿vale? O sea, lo que te he dicho antes, que hay gente que se deja llevar por la vida, va recorriendo la vida, ¿no? Va creciendo, va haciendo los demás, pero no hacen las cosas en el sentido profundo, porque no lo han analizado, no lo están haciendo a conciencia, podríamos decirlo así, ¿no? Pero si te fijas, la gente pues tiene que trabajar, por ejemplo, ¿no? Pues la gente trabaja, ¿sí? Y de trabajar, ¿qué es trabajar? Pues es servir con tus dones, con tus habilidades, ¿sí? Es hacer un mundo mejor. Hay gente que al no ser consciente de esto, pues no lo está haciendo al 100%, quizás lo hacen sin poner la conciencia, sin poner el empeño, sin poner todas sus ganas, sin implicarse en ello al 100%, ¿no? Quizás lo hacen porque dicen, quiero hacer un trabajo bien hecho, pero lo mejor es hacerlo todo, pero todo, todo, por Dios y por amor a Él, para darle gloria. Y eso lo sabes cuando has profundizado. ¿En qué es la vida? Que te haya dado a profundizar en Dios, en la fe católica, ¿sí? Si profundís en Dios, terminas profundizando en la fe católica, porque terminas encontrando la verdad, ¿vale? Dios no se hace el escondidizo, Dios se hace el encontradizo, y va a por ti, va a que le encuentres, ¿vale? Y pues vas a terminar profundizando en la fe católica. Si es que realmente profundizas en la verdad, quieres encontrar la verdad, pues ya verás, tú ve profundizando y vas a ver. Y terminas profundizando en ti, ¿no? Y cuando profundices en ti, dices, ¿cómo tengo que ser yo? ¿Cómo tengo que actuar yo? ¿No? Porque claro, no seas uno que te se deja llevar, como te he dicho al principio, ¿no? Que hay gente que hace por, un poco podemos decir, por inercia, ¿no? Pues toca esto y lo hago, pues porque la gente es así, crece, tienes que ir a la escuela, tienes que ir a la universidad, tienes que trabajar, y lo haces porque toca, ¿no? Porque todo el mundo lo hace y porque la sociedad lo dice y lo que sea, pero o sea, tú profundiza y ve el verdadero sentido de la vida. Conoce a Dios, a la fe católica, y conócete a ti, ¿vale? Y cuando te conozcas a ti, no... que no sea para deprimerte, ¿vale? Porque todos somos imperfectos, todos somos pecadores, y te vas a encontrar muchas cosas. Y a medida que vayas avanzando, vayas profundizando más, vayas avanzando en el sentido de... en el camino de la santidad, ¿sí? Pues cuanto más conoces a Dios, cuanto más le amas, te ves más cosas, ¿no? Vas viendo más cosas, vas viendo más cosas que tienes que pulir, ¿no? Porque claro, simple vista no es lo mismo... no es lo mismo verlo así como un plano lejano, que cuando te vas acercando más a Dios, ¿no? Que Dios es luz, es verdad, es bondad, pues te ves más las cosas, ¿no? Dices, tengo que mejorar en esto, tengo que cambiar esto, ¿no? Tengo que dejar de ser esto y cambiarlo por otra cosa, o sea, ganar virtudes, dejar... dejar vicios, ¿sí? Pues eso, pues que mucho ánimo y que no te asuste profundizar en ti, ¿vale? Que todo este camino de profundización, que... todo esto es para un bien, tienes que pensar que es para eso, porque si es para hundirte, pues no sirve de nada, ¿vale? Está claro que el demonio te puede tentar y te va a tentar porque no querrá que sigas camino de santidad, él no quiere que la gente vaya al cielo, ¿sí? No quiere que la gente sea feliz y pues puede chinchar, ¿no? Que es lo que normalmente hace fastidio, ¿no? Y pues que tú no te dejes... tú no te dejes vencer por el demonio por sus tentaciones, ¿vale? Tú con todo el ser de la guarda, tú puedes. Y con Dios, o sea, si recibes los sacramentos y sí que tienes a Dios mismo, pues aún más, ¿vale? Que profundices en la vida, en Dios, en ti, ¿sí? Bueno, pues eso, amigo. No quiero repetirme mucho. Bueno, solo aclarar eso que te he dicho, que cuando profundices en ti, que sea para ir mejorando y que no desesperes que todos erramos, todos pecamos, todos hemos fallos. Lo bueno es saber localizar las cosas que hay que cambiar, tener voluntad, tener fe, tener confianza en Dios, recibir los sacramentos, o sea, a Dios mismo, ¿sí? O sea, confesar, convulgar y ponerse manos a la obra, trabajarlo, ¿no? Y sobre todo, también rezar. Pide en oración. Dios mío, ayúdame a cambiar esto, hazme ganar esta virtud y esforzarse, ¿vale? Pues eso, amigo, te quiero mucho, que tengas una estupenda semana, un estupendo lunes, lunes. Y bueno, pues eso, que te quiero mucho, que gracias por ver el vídeo y siempre delante con la fe. Adiós.